El territorio de Mexicali, ubicado en la colonia Pasadena, cumple 100 años. Ahí yacen los restos de los primeros pobladores de estas tierras cachanillas. Al hacer un recorrido por el Campo Santo, se pueden observar tumbas de todo tipo, desde mausoleos hasta cruces de madera. Y un gran número de tumbas antiguas, que parecen olvidadas. Pero sus características, una de las tumbas que sobresale a primera vista, es la del inmigrante japonés Saburo Masiko, que llegó a ser secretario de la asociación japonesa en Mexicali. El cementerio también alberga los restos del coronel Esteban Cantú, revolucionario y gobernador del territorio norte de Baja California, de 1911 a 1919. De acuerdo a los historiadores de la primera persona en ser enterrada en un panteón, fue un ciudadano norteamericano, y el segundo, Tomás Miléndez, colaborador del coronel Esteban Cantú, cuyos restos fueron depositados en la retonda de hombres ilustres. En este lugar histórico también se puede encontrar la tumba de 11 ferrocarrileros, cuya historia fue narrada en la película Viento Negro de 1964. Sin embargo, una de las tumbas que llama más la atención a los visitantes es una losa que sobresale con una esvástica nazi negra. Se dice que pertenece a Jien Schellwe, un inmigrante alemán que murió en 1968. Hace algunos años la tumba lucía diferente, además de la placa contaba con una cruz de herrería adornada con una esvástica cadena, una cruz de hierro y las insignias de la Schutstaffel, mejor conocida como la SS. De acuerdo a los cuidadores del Camposanto, la cruz de herrería fue robada y ahora solo queda la losa de concreto. Para Encuentros Planormales de Baja California y la Agencia de Investigación del Fenómeno Subnatural OVNI Extraterrestre de Baja California, su servidor y amigo Roberto Flores, el santo de las brujas.